En el ámbito de los espectáculos, precisamente el Coliseo Centenario se sigue vistiendo de gala con la presentación de diferentes artistas de géneros diversos, sobre todo para atraer a aquellas personas que simpatizan con las melodías de Yuri y sobre todo de Cristian Castro, ya que el pasado fin de semana estuvieron en este inmueble con lleno completo. Con la presencia de este talentoso dúo de artistas y con la propuesta fresca de la promoción del tour musical denominado Unidos en el Escenario, ambos artistas posesionados como exponentes del género pop hicieron vibrar las emociones de todos los laguneros que se presentaron para cantar a una voz los grandes éxitos que han formado parte definitivamente de las carreras de estos talentosos artistas. Yuri, usted la ha conocido también en algunas presentaciones sola, ahora va a dueto con Cristian Castro que también tiene melodías muy a su estilo y que despiertan grandes emociones y sobre todo gran agravía entre la gente de todo el país, no solamente la comarca lagunera. Y bueno, pues enhorabuena que los directivos del Policío Centenario en lugar de los grandes espectáculos siempre pues consideren a esta plaza de Torreón para atraer pues artistas de primer nivel. Muy agradecida por la vida, con Dios, por haber hecho esta gira tan bonita, esta gira, pues que bueno, que vio mucho fruto. Y que mucha gente le gustó esta dupla, ¿verdad? Así que gracias Torreón por estar con nosotros, cántenselas todas, los queremos mucho, gracias, gracias por acompañarnos. ¡Empezamos! ¡Vamos! ¿De qué te vale callar por la mañana y fingir si tantas noches no vienes? ¿De qué te vale soñar por ese hombre irreal si tu desprecio te lleves? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!